¡Gora! ¡Gora! ¡Eh! ¡Vámonos! Ahí va agua Ya la saco ¡Hagá el oro! ¡Pareira! ¡Pareira! ¡Pareira patita! ¡Ven! ¡Ven! El charro no lo vas a comer ¡Gora! ¡Gora! ¡Ven! 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 ya 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 ambil ya pata, pata, pata ya, pata a milo mi tio como lo siguen estos videos como atreven de youtube lo siguen mucho la gente vente, ven vente déjame 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 quito 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 Abrela, vete, 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 vete. Ven. Pata 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 Dije pata no mordida Pata para mi no Pata Dije pata no mordida Dije pata no mordida